El barrio bajo, la oveja negra de la casa, perdón mamá, perdóname, sé que te he lastimado Y de repente te he gritado, discúlpame Oye madre, perdóname, sabes que te quiero, si te he gritado o me he portado más No sabes cuánto lo lamento, riendo te quiero, pero sufriendo no quiero que lo estés Oye madre, perdóname, sabes que te quiero, si te he gritado o me he portado más No sabes cuánto lo lamento, me pongo contento, si tú no estás también Siempre le pido a Dios que te cuide de noche y de mañana Cuando me apoyas, te lo agradezco, te quiero mamá Y perdón por los momentos malos, te quiero ver triunfar, no quiero que nada te falte Dime con confianza, soy tu hijo, puedo apoyarte No me gusta que llores, que si un hombre te trata mal Me encargaré de ponerlo en su lugar Me encargaré de ponerlo en su lugar Me da alegría, cada que te ríes, me pongo contento Una sonrisa en tu cara yo veo Una sonrisa en tu cara yo veo Te amo madre, eso tú lo sabes Te amo madre, eso tú lo sabes Oye madre, una disculpa Perdóname, sabes que te quiero, si te he gritado mal O me he portado mal, no sabes cuánto lo lamento Oye madre, una disculpa Perdóname, sabes que te quiero, si te he gritado O me he portado mal, no sabes cuánto lo lamento Riendo te quiero ver, sufriendo no quiero que lo estés Oye madre, una disculpa Perdóname, sabes que te quiero, si te he gritado O me he portado mal, no sabes cuánto lo lamento Riendo te quiero ver, sufriendo no quiero que lo estés Sufriendo no quiero que lo estés No quiero que lo estés Yeah, yeah Perdóname, marecita mía Yeah Yeah